hola gente cómo están el día de hoy aquí en Shaggy vamos a chequear un poco el vídeo que hizo ChevyTV, entrevistándose a sí mismo en realidad diría yo que no es como que no es todo lo que me... el vídeo entero no lo quiero ver sólo quiero ver una parte del vídeo y hacer una vídeo reacción de esto porque es lo que más me interesa del resto la verdad que no me interesa y quiero reiterar esto aunque haya gente que constantemente digamos siempre encuentre alguna digamos como razón para explicar algo que hacen estos tipos o sea ustedes saben que siempre hay gente que va a defender a esta gente pero yo le voy a dar como hincapié digamos a lo que quiero hablar y eso es lo más importante si al final Chevy también es muy mentiroso digamos en los clickbites que se mete o sea siempre tiene tiene eso digamos tiene tiene mucho clickbites honestamente mucho y es algo que a mí a mí está bien hacer clickbites no digo que no porque mucha gente lo hace en internet hoy en día pero no sé si tanto de la verdad y por lo menos a mí yo lo que más detesto digamos de de Chevy es la voz que tiene y cómo se expresa digamos le faltan dientes yo quiero acá abajo si se dan cuenta los dientes que tiene como que le falta un diente o no sé qué onda o anda comiendo maíz o lo que fuese no tengo idea pero bueno miren vamos a ver esta parte de acá yo con a ver vamos a ver que nos han hecho bastante alguna vez porque o sea una cosa importante acá dice ChevyTV usa Fly Pokemon Go consiguiendo youtubers conociendo youtubers desde Pokemon Go episodio 7 ok o sea ha hecho parece que varios episodios pero ya el título dice ChevyTV usa Fly y en realidad solamente son 30 segundos de video donde habla sobre esto y el resto del video es pura mierda ok o sea es pura mierda de ChevyTV no es más que eso o sea por eso es que digo que el clickbite que tiene es brutal ok o sea brutal son 17 minutos de video donde solamente en 3 minutos ni siquiera en 3 minutos en un minuto de video dice lo que tiene que decir y lo dice a medias porque yo lamentablemente ya no tengo los videos que tenía de Chevy o sea donde él mostraba como hacer Fly y todo esto pero mucha gente lo vio yo la verdad que cuando me desaparecí me desaparecí un poco de mi canal borré todo esto porque no me interesó en el momento y ya está ahora no me arrepiento de haberlo borrado porque son cosas que digamos yo siempre las mostré pero aquí voy a mostrar o sea quiero como comentar esto un poco y mostrarle una foto más o mostrarle el video exactamente en el minuto en tanto donde aparece más pruebas donde Chevy realmente es Fly o sea no hay forma como decir que no aunque la gente diga que que no, que esto, que lo otro siempre va a haber gente así así que bueno lo dejo para la gente que quiera realmente has sido Fly o has usado aplicaciones de terceros dinos la neta queremos saber la verdad estamos hablando al chilazo entonces pues a ver cuéntanos cuéntanos bueno yo con mi cuenta o sea no he usado ni aplicaciones para estar volando ni calculadoras nada de eso o sea él dice él dice que nunca ha usado calculadora ni aplicaciones para estar volando y todo eso siendo que yo lo tenía yo mostré videos de eso solo que ya no los tengo y probablemente Chevy ya no los tenga o sea si yo me pongo a buscar en su canal probablemente no creo que los tenga porque estos tipos cuando una vez que tú encuentras algo digamos así que vamos a ir a ver si quieren inmediatamente los borran o sea olvídense inmediatamente los borran por ejemplo les aseguro les aseguro que ya no los tiene acá o sea aquí están estos videos y ya no están si se dan cuenta estoy tratando de ver simple y llanamente si es que los dejó o los borró pero por lo que veo los borró si los borró no hay no hay videos de Pokémon GO Fly digamos porque los borró y es un puto mentiroso y eso todo el mundo lo sabe o sea que no tengo que decirlo porque bueno los borró ok no están los videos ahora él dice miren justo acá hay un video interesante eh video interesante configuración Poké Haunter Pokémon GO Radar ok vamos a voy a vamos a dejar todo esto aquí y Rancho regresa Challenge nuevo vamos a y vamos a dejar esos videos porque obviamente aunque sean radares él dice que no que no ocupa radares disculpen el Whatsapp pero es que me están hablando y la verdad que voy a cerrar esa mierda para que el video no suene con Whatsapp todo el raro eh baneo sorteo solo es un momento como para poder revisar van por usar calculadora y radar esto es mentira ya pero por lo que veo no tiene no tiene videos como los que tenía ok esos videos estaban más arriba pero no importa vamos a usar estos videos que tiene aquí rápidamente en segundos fácil la verdad entonces si voy a usar el programa para bajar estos videos y respaldarlos por si quisiera robarlos o sea borrarlos entonces escuchemos lo que dice cuenta o sea no he usado ni aplicaciones para estar volando ni calculadoras nada de eso vale no me gusta si este llegué a subir te voy a exponer la cuenta o sea dice que no he usado calculadora ni nada de eso ni aplicaciones fly ya perfecto perfecto entiendo pero para hacerlo corto no porque quiero hacerlo corto aquí tenemos el radar él todavía no borra estos videos porque no los ha borrado y yo los voy a guardar o sea yo voy a aprovechar ahora de bajar estos videos digamos y respaldarlos por si los borra y tener esto o sea esto esto es una de las pruebas digamos pero aquí pueden ver de que él en el video nuevo dice que él no no es o sea que a él no le gusta digamos usar aplicaciones de terceros para nada eso es lo que prácticamente dice o sea no dice otra cosa yo en mi canal he subido anteriormente dos tutoriales de radares y sinceramente me quedo con este amigos este radar es online lo que significa chevi tv entonces como pueden ver aunque esto no demuestre que sea fly esto si demuestra de que chevi tv honestamente ha hecho material y contenido de fly lo ha hecho ahora como vuelvo a decir no o sea el contenido que había digamos de fly lo borro así que por ende ya no lo tiene acá si uno estaría aquí pero lo que más me importa mostrar es otra cosa en realidad mira no subió un video subió varios videos y yo los guardé como dije pero ya los borré así que no los tengo pero pero ojo si subió videos y varios pero usó una cuenta que creé vale se quedó a nivel 5 y ahí quedó también llegué a subir unos videos así de radares vale pero pues allá en el pueblo pues no había nada literalmente ya o sea admite que subió videos de radares porque obviamente no ha borrado esos videos y obviamente si no lo admitiera sería son mentirosos si los tienes en el canal pero lo que no puede debatir digamos y no puede debatir porque no lo puede debatir es una cosa aunque la gente diga que las medallas no tienen sentido yo les voy a decir que las medallas si tienen sentido en este video no pero en este video acá las medallas tienen mucho sentido porque las medallas tú las puedes conseguir en raid perfecto las puedes conseguir en raid pero no las puedes subir a bronce ok tendrías que batallar mucho esa medalla para subirla a bronce y acá estamos hablando de que él tiene más de una medalla más las otras medallas que yo había mostrado antes que fueron no me acuerdo creo que en el minuto creo que en este minuto de acá aparecen un par de medallas más pero son medallas bronce ok y eso ya es algo que es mi cuenta es mi cuenta entonces vamos a saltarnos un poco vamos a saltarnos un poco y ver más o menos dónde está porque claro ellos ocultan todo pero a veces se equivocan o sea no son perfectos ocultando toda esta cosa y cometen errores como cualquier persona yo también he cometido errores he mostrado mi nombre jugando pero ellos cometen mucho más errores o sea definitivamente entonces no puedes decirme que no has usado radares ahí están esas son las otras medallas de bronce más las estas medallas de bronce de aquí que están en el minuto 3-7 o sea no tiene una tiene varias medallas 1, 2, 3, 4, 5 6 medallas que están subidas digamos a bronce y aunque ustedes me digan Chaggy sabes que esto se puede obtener con pases remotos viejo tú puedes tener la medalla tal vez pero no puedes subir la bronce tendrías que pelear muchas veces en ese gimnasio para subirla y no una vez así que nada chicos yo dejo el video hasta acá la verdad me retiro espero que les haya gustado ya saben suscribanse de like comenten de like compartan el canal y los veo próximamente en otro video y los veo